Bueno, muchas gracias a todos, a Carlos por la presentación, a todos por la presencia. Les voy contando, mientras hacemos el cambio de equipo y la presentación, el equipo técnico me ayuda con los cambios. Les voy contando que en estos tres días hemos tenido más de 8 mil asistentes, cosa que es bastante me parece. 20 mil participantes vía streaming, así que sigan divulgándolo porque vamos bastante bien en el tema de asistencia y en el tema de streaming. Sí, 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 te puedes sentar en cualquier lado. ¿Qué más les cuento? Hoy es nuestro último día. Al cierre, los que estén interesados, hoy vamos a tener un taller de Makey Makey a las 4 y 30, aquí en la Casa de la Cerveza, en este tercer piso. Los que tengan plan de datos ahorita o internet a la mano, busquen Makey Makey y miren los videos. Es una cosa increíble, es algo parecido como a Widen, con otro concepto de generación de hardware, con frutas, verduras, casi que con cualquier cosa. O sea, no, en serio. O sea, busquen Makey Makey y hay una demostración de una batería hecha como con un banano, una fruta y una fresa. O sea, para mí eso fue como wow, increíble. Bueno, ¿qué más les cuento? También en la carpa, en la tarde de la carpa va a estar Jeff Gómez, el director ejecutivo de Starling Runner Entertainment, que es mundialmente reconocido por transformar negocios en entretenimiento. Básicamente, una parte de las conferencias del cierre van a ser en el colegio, están todos cordialmente invitados. ¿Cómo va nuestro...? Nuestro... ¿Cómo? A las 4 de la tarde. Sí, a las 4 de la tarde es el cierre en la carpa, en esto. Bueno, también es importante en este punto, aprovechando que estamos en el streaming, darle agradecimientos a nuestros patrocinadores, la ETV, El Tiempo, Cine Colombia, BBVA, la Cámara de Comercio, el SENA, el Ministerio de Cultura, la Alta Consejería de TIC, la Alcaldía Mayor, el Colegio Nuevo Gimnasio, la Galería Cero, la Torre Colpatra, la Universidad Nacional, IGDA, Bogodep, quienes han hecho posible que la zona digital se tome esta zona T y que se haga apropiación cultural. Bueno, ya creo que ya logramos arrancar la presentación, entonces, les cuento ahora sí quién viene. Bueno, siguiendo con nuestra dinámica del día de hoy, que como les dije, íbamos a estar muy enfocados en Internet of Things, Big Data y usabilidad y todo el tema de arquitecturas club, les tengo que presentar hoy a Pedro, a Pedro Laya. Él tiene un perfil súper interesante, es matemático, físico, corpora, tiene un máster en temas de filosofía, adicionalmente estuvo en Australia, haciéndose también un máster en temas de tecnología, administración en temas de tecnología y hoy en día es profesor en la Javeriana, trabajando temas de Big Data y análisis de datos y todo lo que tiene que ver con Data Science. Entonces, por favor, recibamos a Pedro Laya con un fuerte aplauso. Listo. Bien. Chévere. Energía. Bueno, ahora, agüito. Gracias. Vamos a ver si esto me lee desde acá. Uy, Dios mío. Ahí conociendo el... No, no me lo lee. Qué pena, un momentito. Listo. Bueno, entonces, bueno, sí, el Kim Kahn hizo la introducción mía bastante bien, excepto que yo no tengo ningún máster en filosofía, pero el resto sí es cierto. Bueno, entonces hoy les voy a hablar de Big Data, Data Science, Analytics y Big Data. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con Big Data, pero sin embargo comencemos por ahí como recordando qué es Big Data. Si me funcionara. No, creo que me... Ah, ya. Listo. Entonces, pues Big Data, la vez pasada estuve hablando un poco del tema, frente a una comunidad de desarrolladores, entonces se quejaron de que no hablara mucho del aspecto técnico. Ayer estuve hablando sobre el aspecto de negocios de Big Data. Ese me interesa mucho, pero hoy pues traté de enfocarme más en aspectos técnicos, no en demasiada profundidad. Creo que la charla que viene después va a tocar los temas como bastante, con bastante profundidad. Yo los voy a hacer de una manera un poco más general, pero espero darles un sabor de qué es lo que pasa en el mundo de Big Data desde el punto de vista de arquitectura. Entonces, Big Data es una arquitectura para almacenar y procesar datos, que tienes las cuatro Bs, entonces está el volumen, la velocidad, la variedad y la variabilidad. Entonces, esa arquitectura luce algo así. La parte propiamente de Big Data es esta parte de acá. Entonces llegan... Nosotros estamos, pues tradicionalmente, la arquitectura tradicional de una empresa, pongo Teradata porque eso fue lo que encontré en la red, no porque tenga ninguna afiliación con ellos. Tradicionalmente lo que funcionaba en los noventas y a principios de los dos mil era que uno tenía sistemas como de CRM, de manejo de recursos o del manejo de la cadena de abastecimiento y uno los metía en una base de datos, en el almacén de datos integrado y pues ya esa era la historia. Pero entonces comenzaron a aparecer estas nuevas formas de datos que llegaban de una manera mucho más rápida, con unos formatos distintos, hablando también, por ejemplo, haciendo la conexión con la charla anterior. Los sensores me están produciendo también muchos datos que no tienen necesariamente el mismo tipo de formatos que yo puedo meter en un Data Warehouse de una manera sencilla. Entonces, para eso, Google, bueno, gente vinculada a Google, por ahí en el 2004, 2003, 2004, comenzaron a crear un par de cosas que se llamaba el Hadoop File System y la arquitectura, bueno, y el procesamiento MapReduce. Y de eso vamos a hablar acá. Entonces acá se refiere a una manera de almacenar datos que sigue un paradigma muy distinto al del almacén de datos tradicional. No es una base de datos relacional, es una base de datos no relacional. Y entonces de eso, a esa forma de almacenamiento que me permite almacenar muchos, muchos datos, es lo que hoy en día se le conoce como Big Data desde el punto de vista técnico. Entonces estamos hablando justo de esto de ahí. Bueno, entonces vamos a poner un poco el contexto. Ya en el 2011 McKinsey había hecho estas observaciones. Pues cuesta 600 dólares, en ese momento costaba 600 dólares, incluso puede costar menos hoy, comprar memoria para almacenar toda la música del mundo, que se ha producido en cualquier momento de la historia. O sea, es una capacidad de almacenamiento muy grande, muy barata. En el 2010 había 5 billones de celulares móviles en uso. Pues sabemos que muchas personas tienen varios celulares. Y había 30 billones de piezas de contenido compartidas mensualmente en Facebook. Se preveía un incremento del 40% en la data generada anualmente. Y mientras que el incremento en el gasto de IT era solo del 5%. O sea, es solo del 5%. Entonces hay una diferencia entre estas dos cosas. Entonces, la complejidad está creciendo mucho más de lo que los presupuestos de las empresas. Y bueno, por último, entonces, en el 2011, la librería del Congreso, que es la librería más grande de Estados Unidos, tenía 235 terabytes. Y 15 de los 17 sectores productivos de Estados Unidos tienen más información que la librería del Congreso. O sea, la cantidad de producción en el 2011 ya era bastante impresionante. Este reporte es un reporte muy, muy bien hecho, que es gratis. Se los recomiendo que lo miren. Son varios, son unas 100 páginas. Está muy, muy bien hecho. Les dicen todos los aspectos, pues, sobre todo de negocios de Big Data. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, lo que les contaba ahorita, donde tienen los sistemas de manejo de recursos, como SAP, tienen los sistemas que le ayudan a manejar sus relaciones con los clientes. Y bueno, por acá también tienen los que manejan la cadena de abastecimiento. Entonces, van aumentando el volumen y va aumentando la variedad y la complejidad. Entonces, luego aparece la web. Y luego, en esta época de Big Data, tenemos el sentimiento por social media. Tenemos coordenadas espaciales por GPS. Tenemos sensores por acá, de los que hablábamos ahorita. RFIDs, etcétera, etcétera. Entonces, aparece una cantidad muy grande de tecnología, la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, esto, esta última capa, de nuevo, entonces, es otra manera de ver Big Data. Y esto es justamente lo que uno almacena en arquitecturas, digamos, del tipo Hadoop de la calidad ahorita. Entonces, en este año, en el encuentro Gartner de Inteligencia de Negocios, se sacaron estas conclusiones. Si ustedes están pensando que las bodegas de negocios son suficientes, el 75% de las bodegas actuales no podrán escalar. Esa fue la conclusión de este año de Gartner. Entonces, ustedes van a tener problemas en su empresa si ustedes no se comienzan a preparar para aumentar una infraestructura de Big Data, de Hadoop, como lo que yo les estoy diciendo acá. Esas son las predicciones ahí. Entonces, pues, porque justamente hay una mayor velocidad y una mayor complejidad de los datos. Por otro lado, el 86% de las compañías no tiene la información, no puede acceder a ella de una manera adecuada y en el tiempo adecuado. O sea, en este instante, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, hay problemas de accesibilidad a la información. Bueno, entonces, ahora, siguiendo con este panorama muy general, vamos a entrar en detalle un poco después. La pregunta, pues una pregunta que yo me hice, pues fue, y después, más allá de Big Data, ¿qué hay? Entonces, más allá de Big Data hay, pero lo que yo llamo los Megadata. Ese concepto, pues, no existe ahí. Entonces, ¿qué es para mí Megadata? Entonces, uno tiene Google, pero Google tiene estos centros de almacenamiento en todo el mundo. Hay unos 50 de ellos, son cosas gigantes, son monstruos y hay muchos de ellos. Entonces, ya nos pasamos del Big Data al Megadata. O sea, estamos hablando de otro tipo de dimensiones. Bueno, por otro lado, a menor escala, tiene unos, creo que unos 20 servidores de este tipo, servidores, no, centros de almacenamiento de este tipo. Está Amazon, y en particular Amazon, pues, los Web Services, y en particular el Big Data que uno tiene ahí, como casi todos los que tenemos emprendimiento, de alguna manera tenemos o Amazon o algo equivalente. Y aparte de eso, pues, están cosas como la NSA, que ya se hizo muy famosa ahorita con toda la historia de Snowden. Y, pues, bueno, este es su centro de almacenamiento. Entonces, pues, esto es Megadata. Por otro lado, en esas mismas líneas hay empresas como IBM o Siemens, que tienen datacenters, y esos datacenters, pues, son también gigantes como los de Google, pero están orientados a recoger información de las ciudades, de los sensores, de los tipos que hablaba el conferencista anterior a mí. Bueno. Entonces, esos datacenters tienen, por ejemplo, en Australia, todas las casas tienen estos aparatos de lectura de electricidad que envían el consumo de electricidad cada dos minutos a la empresa de servicios eléctricos de Australia. Y lo mismo pasa, pues, si uno mira en la ciudad, cada vez existen más de estos sensores, como los que mostraba él justamente que hay en los Andes, pero, pues, también tenemos las fuentes de información en nuestras redes de Wi-Fi en las casas, están en los semáforos, están en todas partes. Y, bueno, puede que, o sea, hay sitios, hay algunas ciudades donde estas redes están creciendo alarmantemente, hay otras donde son, pues, la presencia es menor, pero la idea es que en el futuro esto va a ser lo usual, más que la excepción va a ser la regla. Y entonces, este tipo de sensores requieren unos almacenamientos y ese tipo de almacenamientos, entonces, va a dar lugar a una, pues, a lo que se llaman como los Smart Cities. Entonces, está también el caso de Siemens, juegan en ese mismo espacio. Y entonces, con todo eso, uno termina con una arquitectura de este tipo, ¿sí? Donde, bueno, están los sensores, etcétera, donde está el database management y acá es donde juega Hadoop y Big Data. Y, bueno, y ahí sale a visualizarlo para entender mejor cómo funcionan las ciudades y evitar trancones, evitar que las redes eléctricas colapsen, como ha pasado en Estados Unidos o en Australia, incluso acá, creo. Bueno. Entonces, volviendo al tema de Big Data, clausurando el tema de lo que llamé Megadata, entonces, la pregunta es cómo funciona Big Data. Entonces, Big Data, como habíamos visto ahorita, tiene un almacenamiento no relacional, que es lo que llamamos acá el Hadoop, y tenemos un almacenamiento relacional. Esta parte es la parte de Big Data, pero no tiene, es casi, son muy pocos los escenarios donde uno tiene solo esta parte desligada desligada de una base de datos relacional, de una bodega de datos empresarial. Entonces, uno tiene, por un lado, los sensores, los generadores de datos que alimentan esto, tienen los eventos y las fuentes de información más tradicionales que me permiten hacer el proceso de ETL y alimentar la base de datos. Bueno, y esto, por otro lado, me alimenta, pues, las, o sea, la, o sea, tengo formas de visualizarlo y actuar sobre esa información. Entonces, este es un ejemplo. La otra manera de percibir, lo que me gusta más, es esta, donde se ven como dos cosas paralelas. Entonces, acá está el almacenamiento no relacional, acá está el almacenamiento relacional, en el almacenamiento relacional, obviamente puedo hacer SQL, acá no puedo hacer SQL, porque justamente no es relacional. Entonces, como no puedo hacer SQL, tengo que hacerlo, tengo que procesar los datos de otra manera y para eso entonces existe el paradigma de MapReduce. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos cosas. Ahora, los datos entran acá, cuando tenemos data streams, pero cuando tenemos sistemas operacionales, estos los mandamos al data warehouse. ¿Listo? Y entonces acá tenemos inteligencia de negocios tradicional, donde hacemos reportes, y acá tenemos donde hacemos análisis avanzado, y en particular tenemos los data scientists. Entonces, esta arquitectura tiene dos propósitos. Un propósito es un propósito de almacenamiento y de procesamiento sencillo, y entonces eso es lo que normalmente se conoce como big data, pero vamos a ver que hay un segundo propósito, que es el propósito de big data analytics, que es donde a mí me interesa más, y ahí es donde, en términos de negocios, es donde está el valor más importante, donde uno está haciendo analytics sobre esto. Entonces, hacer analytics sobre esto, digamos que es una tarea relativamente sencilla, que está dominada hoy en día, ahora lo que se está pensando es hacer analytics sobre esto. Entonces, bueno, muchas compañías han trabajado con eso por los últimos cuatro o cinco años, y hay progresos, eso es un área súper activa. Bueno, entonces, MapReduce, como les digo, es esto que juega el rol de lo que me permite procesar datos en una arquitectura Hadoop. Entonces, fue desarrollado por Google en el 2004, es un framework de software, permite computación distribuida sobre bases de datos, sobre datos grandes, se ejecuta sobre varias CPUs. Entonces, tiene una ventaja este framework respecto a, digamos, SQL, porque cuando uno quiere trabajar con datos medianamente grandes en SQL, uno necesita servidores, y uno necesita hardware especializado. En el framework de Hadoop, lo que conforman los nodos que me permiten computar, hacer los cálculos, son computadores commodities, o sea, no necesito gastar, hacer inversiones grandísimas sobre servidores, sino que voy comprando un poco a la medida. Y eso es un poco lo que permite la escalabilidad de Hadoop, y lo que permite ahorita tener servicios cloud como los que tiene Amazon Web Services, es esa flexibilidad, donde uno tiene, simplemente va añadiendo cosas de alguna manera baratas. Y entonces, tiene un sistema de archivos particular, que, bueno, se llama genéricamente el GFS, pero también es el HDFS, que es el que vamos a ver en este de acá, es el Hadoop Distribute File System, y complementa MapReduce. Estos son dos elementos paralelos de la arquitectura de Big Data. Bueno, entonces, esta versión trabaja bajo el proyecto Apache, fue desarrollada por Yahoo, usa un sistema de archivos particular, este, y tiene otras componentes. Bueno, entonces, así es como funciona Hadoop. Entonces, por un lado, esta fase de acá, es la fase de mapeo, y esta fase de acá, es la fase de reducción. Entonces, uno tiene sus múltiples tareas, acá tiene sus distintos, sus distintos nodos, están administrados por este Job Tracker, y entonces, la tarea se distribuye en partes, ¿sí? La parte 1, la parte 2, la parte N, y estas partes, a su vez, son procesadas, o sea, se mapean acá, y son procesadas acá, o sea, son mandadas acá, para que las reduzca, y esto, aparece, me da el, en los datos de salida, de esta manera. Entonces, este KB, se refiere a un Key Value Pair, o sea, pues, una clave, un valor clave, un valor clave, donde me está permitiendo, pues, tener mucha información, y a medida que necesite más información, simplemente, añado nodos acá, y sigo el mismo esquema, que estoy siguiendo acá. Y detrás de todo esto, pues, está el sistema de, de, de archivos, del que le hablaba ahorita, el HDFS. Bueno, entonces, si uno compara Hadoop, con, con una base de datos relacional, entonces, acá hay un esquema, que está formado, pues, con, con integridad de datos, acá no hay, es un, son datos arbitrarios, y no hay, no hay un chequeo de integridad. Acá, se, como, pues, como les decía ahorita, uno está usando SQL, acá uno tiene un, un lenguaje de bajo nivel, pues, como, como Hadoop, el modo de procesamiento es en real time, acá el modo de procesamiento es batch, la manera de almacenar es en tablas físicas con índices, y acá se almacenan los archivos, que son outputs. Este, la optimización de los queries es extensiva, acá no hay optimización de queries, es mediante, simplemente, mediante, pasos procedural steps. Acá, realmente, pues, el paralelismo queda determinado por el optimizador, como, por ejemplo, los que usan Oracle, entonces, todas esas rutinas del PL, SQL, la parte PL, es la que me permite optimizar, que esa es la parte difícil del SQL, entonces, queda determinado por este optimizador, que está incluido en el, en el, DBMS, mientras que acá, es parte de la arquitectura. Entonces, acá la consistencia es ácida, acá la consistencia es básica, o sea, son dos, son dos, dos, bueno, dos esquemas bien distintos. Entonces, la escalabilidad, puede escalarse teóricamente, pero, como les decía, necesitamos, estos, estos, servidores gigantes. En cambio acá, simplemente necesitamos estos clusters, pueden llegar a miles, de, de procesadores, computacionales, corrientes. Entonces, bueno, la tolerancia, a los, efectos en SQL, entonces, acá es baja, y acá se hace mediante checkpoints. El hardware, este es el hardware empresarial, lo que yo les decía, mientras este hardware, es un hardware de commodity. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, continuamos, otro, desde otra perspectiva. Ahí, tal vez se vayan a repetir, un par de cosas, pero, pero miran el análisis, de otra manera. Tal vez no voy a ir sobre, cada uno de ellos, se los voy a dejar, que los miren, un par de minutos ahí. Entonces, es, lo relacional, lo importante, de esta gráfica, es ver que, que son complementarios, acá, acá, la estrella, quiere decir, que necesita el sistema, HDFS, del que hablaba ahorita, ese es ese asterisco, que se menciona ahí. Entonces, son, de alguna manera, complementarios, y por eso, la arquitectura preferida, o la arquitectura sugerida, es una arquitectura paralela, donde se tiene, donde se tiene, el, la base de datos relacional, paralelo a Hadoop. Listo. Entonces, bueno, hay muchas capas, open source, en Hadoop, eso lo hace muy atractivo, por ejemplo, si ustedes quieren hacer, Analytics en Hadoop, la pueden usar con R, versus, comprar list, versus SPSS, que les va a salir carísimo. Entonces, usted, en cada una de sus CPUs, monta copias de R, que le permite hacer, el procesamiento local, Analytics local, y está muy bien, mientras si tiene, no sé, servidores, con SPSS, le sale carísimo, y si quisiera, usar SPSS, en Hadoop, sería, sería, casi, para muy pocas empresas, podrían pagarlo, porque cada copia de SPSS, en particular, la del modeler, es súper cara. Entonces, pues nada, no es, es muy, pues esto es parte, esencial, que existan estas capas, open source, es parte esencial, del proyecto, de Hadoop. ¿Sí? Ay Dios mío. Bueno, por otro lado, les voy a hablar, de otro aspecto, de Big Data, como se trabajan, en ciertas, corporaciones. Entonces, la única manera, de hacer Big Data, o Big Data Analytics, no es mediante, arquitecturas Hadoop. Entonces, es porque los, 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 los vendedores, de hardware, como IBM, y estos otros, se han dado cuenta, pues que había una posibilidad, y entonces, por ejemplo, IBM tiene un software, que se llama Netitza, SAP tiene un software, que es un, estoy hablando de un hardware, perdón. O sea, IBM tiene un hardware, que se llama Netitza, SAP tiene un hardware, que se llama HANA, y bueno, y los otros tienen, tienen, EMC también tiene uno igual, uno así, no me acuerdo el nombre del hardware, pero entonces, estos funcionan, con una arquitectura, lo que se llama, un Data Warehouse Appliance. Entonces, la diferencia es que, mientras que usted, Hadoop lo monta con CPUs, esto, que le permite hacer, una administración muy sencilla, de esto, yo tengo una experiencia, pues como, concreta, yo tuve la oportunidad, de ver una de estas máquinas, como funcionaban, ahí enfrente, son como servidores, bien grandes, y entonces, usted puede administrarlos, muy fácilmente, puede hacer Analytics, muy fácilmente, la diferencia, son dos, una es que, el precio es carísimo, estamos hablando, de más o menos, medio millón de dólares, más, menos, pero es alrededor de eso, estamos hablando, de mucho dinero, entonces, si usted no, si en su presupuesto, para hacer Analytics, usted no le ve, un valor económico, pues igual a eso, está difícil, mientras que con Hadoop, usted puede montar, su propia, pues infraestructura, pero, la ventaja es entonces, acá es que se necesita, mucho menos conocimiento, de sistemas, y mucho menos conocimiento, de Analytics, porque vienen incluidos, vienen incluidos, en la arquitectura, de la máquina misma, entonces, esa es la otra, la otra manera, en que se hace, en que se hace Big Data, hoy en día, mediante esto, que se llaman, Database Appliances, como, pues como Netitza, o como, como HANA, o como, no recuerdo el nombre, de la de, INC, bueno, pero, la idea es que entonces, la distribución paralela, queda, queda incluida, en la, en el Execution Engine, y está optimizado, para hacer, para compilar, el SQL, o sea, está optimizado, para los queries de SQL, entonces, es súper sencillo, hacerlo, digamos, relativo a, construirlo, en Hadoop, pero, es mucho más caro, si, entonces, esa es la otra opción, y pues bueno, no es open source, todo ahí, es propietario, bueno, entonces, ahora voy a, voy a parar un poco, de examinar, el aspecto técnico, y me voy a, voy a revisar, el, la oportunidad de negocios, como tal, entonces, la oportunidad, dice que, el 56, el 58% de las organizaciones, dice que el Big Data, es un desafío, si, esta es una cierta, encuesta que se hizo hace un año, es de esos mismos, el 72%, el 73%, considera que, lo que, lo que, las eficiencias operacionales, aumentar las eficiencias operacionales, es el mayor beneficio de Big Data, o sea, Big Data, permite, ahorita vamos a ver, en cada uno de los sectores, como funciona, pero permite, que uno tenga, procesamientos más rápidos, y mejores, que uno pueda, satisfacer mayores, necesidades del cliente, y, el 50%, dice que Big Data, les va a ayudar, a, a, a poder, como, ofrecer, la demanda, de los consumidores, y facilitar el crecimiento, entonces, Big Data, es un problema de negocios, si no es un problema teórico, es un problema, que las empresas, tienen hoy en día, y, bueno, entonces, hay que, hay que encontrar una manera, de no quedarse tan atrás, y, y adoptarla, de una manera pronto, entonces, en Retail, el incremento en productividad, se estima, como, alrededor del 50%, y el incremento en ventas, en, esto es en Estados Unidos, se, 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 en 10 billones, en consultoría, el 40, 5 billones, transporte aéreo, construcción, productos de comida, en, 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 steel, es acero, cierto, en automóviles, instrumentos industriales, publicaciones, telecomunicaciones, entonces, siempre hay un aumento de productividad grande, y siempre hay un incremento en ventas, considerable, entonces, bueno, como ya les decía, para mí lo que más me interesa, es cómo hacer analytics en Big Data, no, no como una herramienta de almacenamiento, sino como una herramienta de, de proceso, entonces, para mí eso es, Big Data Analytics, es una oportunidad de negocios, para extraer, intuición accionable, de la arquitectura de la que hemos estado hablando, pero usa métodos avanzados, de matemáticas, de estadística, de procesamiento del lenguaje natural, de machine learning, de artificial intelligence, etc. Entonces, son métodos avanzados, si usted no está usando métodos avanzados, no está haciendo analytics, si, es así de sencillo. Entonces, la pregunta es, pues, ¿quiénes son los que van a hacer esos, quién va a hacer ese procesamiento, quién le va a ayudar a entender ese Big Data, y a extraer esas intuiciones, esos insights, pues son los, los científicos de los datos, ¿sí? Entonces, para mí los científicos de los datos, se parecen mucho a estas, a estos personajes que hacen CSI, porque ellos son personas muy, muy técnicas, pero también son personas que tienen, cualidades, humanas bien importantes, como de comunicación, y eso lo vamos a ver ahorita, en un instante. Entonces, el, el, los, los data scientists, cobraron, visibilidad, gracias a una historia, que está contada en esta película, en esta película Moneyball, la historia es, la historia de un equipo de béisbol, en el 2002, 2003, algo así, se llaman los atléticos de Oakland, entonces, este es un equipo que, está luchando por sobrevivir, está, tiene dificultades para, para, pues, para conseguir dinero, y tiene, y no está teniendo muy buenos resultados. Entonces, entonces, en la, tradicionalmente, como se, como, como se hacía, se tomaban decisiones en ese equipo, era, este es el entrenador, pues, que en la película lo, lo personifica Brad Pitt, y estos son los, los consejeros, estos consejeros, son personas, que tienen mucho conocimiento, de la industria de béisbol, que han seguido el béisbol, por años y años, y ellos hacen, dicen, evalúan, el desempeño, de los jugadores de béisbol, pero lo hacen, de una manera muy visceral, con lo que se llama en inglés, gut feeling, entonces, el punto de quiebre en la película, el punto de, donde aparece esto, es donde, el punto donde cambia todo, es cuando aparece este señor, este señor, es un estadista de Yale, o Princeton, no me acuerdo, nunca me acuerdo, es un economista, de ahí, que usa modelos, econométricos, modelos, estadística avanzada, para evaluar, el comportamiento, de los, de los jugadores, y hacer predicciones, sobre cuáles son los jugadores, que se van a desempeñar mejor, entonces, las predicciones, de este señor, están, están en contravía, con las predicciones, de estos de acá, ¿sí? Y, entonces, pues, el hecho es que, la historia, se volvió famosa, porque, ellos, a pesar de tener, solamente un décimo, del presupuesto, del equipo, que iba de número uno, pues, que estaba con mayores opciones, terminó de segundo, en la liga, ¿sí? Entonces, fue un resultado así, espectacular, no ganaron, pero, pues, les fue muy, muy bien, y, entonces, eso, desde ahí, muchas personas, bueno, Sports Analytics, como que, nació, y así, con Sports Analytics, se comenzó a, se comenzó a, a ser más presente, en el resto de industrias, en Estados Unidos, entonces, ahí es donde, desde ahí, el Data Scientist, se ha comenzado, a, pues, a mejorar, su, su imagen, y ya, en octubre del 2012, el Harvard Business Review, la revista del Harvard Business Review, pues, publicada, como artículo central este, donde decía que, el Data Scientist, va a ser el, el trabajo más, más sexy del, del siglo XXI, de este siglo, ¿sí? Entonces, pues, la premisa es esa, que, se producen muchos datos, hay que entenderlos, y, se necesitan personas que tengan las habilidades, para ayudar a extraer eso. Bueno, entonces, en esa misma línea, entonces, dos tercios, de los CEOs, creen que, la demanda, de, científicos de los datos, en los próximos años, va a ser mayor que la oferta. Entonces, ahí hay una oportunidad grande. Solo 2%, 12% de esos CEOs, cree que los profesionales, de inteligencia de negocios, son la mejor fuente, de científicos de datos. Entonces, si usted trabaja ahorita, como en inteligencia de negocios, y cree que eso ya, le da per se, una mejor, una vía más natural, a ser científico de datos, está equivocado. O sea, porque tiene que, adquirir todos estos hard skills, si usted es bueno en, en IT, tiene que ser bueno también, en estos métodos, pero bueno de manera profunda. Y no son unos, y no son muchos. Y entonces, usted tiene que entender, como todo un abanico de métodos, para poder realmente, saber qué es lo que es, más mejor aplicable, a su situación, a la situación de su empresa, de su organización, en ese instante preciso. ¿Listo? Entonces, bueno, y partido hasta acá. Entonces, 31%, no solo cree que, la demanda va a ser mayor que la oferta, sino que va a ser mucho mayor. Mientras que el 32%, cree que va a ser un poco mayor. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué es exactamente un científico de datos? Y pues, la respuesta es, bueno, entonces la combinación entre un ingeniero, un matemático, un ingeniero de sistemas, y un hacker. Entonces, son los, awesome nerds, no sé cómo decir eso en español, los ñoños fantásticos, no sé, los, pero no, en realidad, esa no es la respuesta. La respuesta, la habilidad técnica, es algo que es necesario, pero no es suficiente. O sea, no basta con que usted sea, un, un super ñoño, para ser el mejor, eh, científico de datos. En realidad, alrededor, girando alrededor, de todos sus conocimientos técnicos, de visualización, reconocimiento de patrones, neurocomputación, etcétera, existen unas habilidades suaves, resolución de problemas, análisis de negocios, estrategia de negocios, conocimiento del área, comunicación, presentación, capacidad de cuestionamiento. Cuando usted tiene esas habilidades extras, usted realmente puede ser esa persona que va a ayudar a que su organización adquiera ventaja competitiva a través del análisis de los datos. Entonces, no es gratuito que sea el trabajo más sexy, porque le van a pagar muy bien, pero usted necesita ser una persona muy completa. Entonces, hay distintos niveles, usted puede ser un amateur, que no le añade demasiado a la organización, usted puede ser semiprofesional, y ahí las cosas se comienzan a poner interesantes, o usted puede ser un profesional, o puede ser lo que se llama un campeón. Un campeón no necesariamente es el que más sabe, sino la persona más senior en la empresa, que ayuda a pasar propuestas. Eso es a lo que se refiere la palabra champion. Entonces, en este caso, usted no necesita ser excelente en cuantitativo, pero tiene que tener algún conocimiento fuerte. La mitad está bien. Pero en toda esta otra parte, usted tiene que ser excelente. Mientras que si usted es un profesional acá en lo cuantitativo, pues tiene que ser muy bueno, y en esto, pues más o menos. O sea, ahí está. Entonces, hay modelos para, este es un slide interesante, para hacer outsourcing de data scientists. Entonces, la empresa que hace eso, se llama Kaggle, y ellos tienen varios esquemas, como ellos comenzaron siendo una empresa que hacía competencias de data science, y ahora evolucionaron y sirven para hacer un match entre necesidades y data scientists. Entonces, para mí es un poco triste que en Kaggle, ahí están los listados de los competidores y los rankings que se tienen. y de Latinoamérica hay muy pocos, y los más sobresalientes son los de Brasil. De Colombia, yo no he visto muchos. O sea, hay muy poca actividad en este espacio. Entonces, pues es una invitación a que lo chequeen, que comiencen a participar en esas competencias, y comiencen a crecer. En unos dos, tres años, ustedes se vuelven buenos. Y eso tiene unas remuneraciones, y una visibilidad, y pues finalmente en el largo plazo, su perfil de empleabilidad va a aumentarse muchísimo. Yo di en una charla anterior en el Bogodev, di un poco la sucesión de datos, la sucesión de pasos que usted debe seguir, para volverse un data scientist, si tiene interés. Si ese tema le interesa, hable conmigo después, y pues bueno, yo le cuento. Hoy no voy a hablar un poco, no voy a hablar de eso, pues porque ya lo dije la vez pasada. Acá está la trayectoria de usuarios de Kaggle. Entonces, pues obviamente es un aumento casi exponencial, este año. En el 2010 había muy pocos usuarios, y pues bueno, eso refleja un poco esta historia. Entonces ya para concluir, para dar un espacio para las preguntas, llegamos a las conclusiones, entonces las conclusiones, bueno, los datos críticos de una empresa, se van a continuar guardando, en los almacenes de datos. Entonces Hadoop abre nuevas oportunidades, para acceder y analizar datos, pero los sistemas relacionales, y no relacionales, en particular Hadoop, van a coexistir. El Hadoop como herramienta, o llámenlo como quieran, Hadoop es el prototipo, el que más se conoce pues, del sistema de almacenamiento de Big Data, pero todos estos sistemas, están mutando rápidamente, y están mutando para corresponder con, estas necesidades que van mutando. Y, entonces, estos son dos sistemas distintos, de database management systems, entonces uno solo no va a resolver todos los problemas, va a ser una cuestión de, uno no debe pegarse al paradigma que, las bases de los almacenes de datos, son todo, que eso es todo lo que hay que aprender, o que Hadoop lo es todo, o que es todo lo que hay que aprender, están esos dos, y probablemente, en este instante, se deben estar cocinando, otros sistemas, que van a ser muy, muy, utilizados en unos años, entonces no se trata de quedarse, y como ser religioso alrededor, se trata de ser flexible. Bueno, entonces les cuento un poco, esta es una empresa colombiana, que Antrópico, ellos hacen esto, a mí me parece muy chévere lo que hace, me gustan mucho ellos, y bueno, yo también tengo un emprendimiento, con, que llamamos DataMean, entonces nosotros queremos, usamos, pues la idea es, usamos métodos, ahorita les cuento qué, para hacer, para hacer análisis de datos, entonces nuestro, nuestro tagline es, Find Sanity in Insane Data, y pues bueno, eso es lo que hacemos, este es nuestro equipo, Vi es una niña de Vietnam, que vive en Australia, con la que yo estudié en Australia, bueno, Nicky está allí, es nuestro desarrollador, de Frontend, y Santiago es, un diseñador, nuestro diseñador, Andrés es, tiene ese perfil así único, de ser un doctor, en matemáticas, de Stanford, entonces yo conocí a Andrés, cuando era, cuando estábamos estudiando, matemáticas en los Andes, y bueno, yo también tengo un doctorado, en matemáticas, pero no de Stanford, sino de Oklahoma, y bueno, entonces, nosotros estudiamos, en estas universidades, si, bueno, y usamos un método, que se llama, Topological Data Analysis, pues justamente el área, en la que hizo el doctorado Andrés, entonces, lo que dice, el Chief Strategist, de General Electric, es que está, este método, le va a permitir a usted, encontrar la, la aguja en el pajar, que le va a permitir, crear modelos, que van a conducir, a billones en productividad, en ahorros, de billones, en productividad, y eficiencia, entonces, es un statement, muy fuerte, y lo está haciendo, una persona, muy importante, y así como él, hay muchos, entonces, este es un método, que está tomando, mucho furor, y nosotros trabajamos, en esa área, afortunadamente, pues en nuestro equipo, está Andrés, y tenemos otras personas, que están muy, muy cercanas, a las personas, que desarrollaron esa metodología, y entonces, pues estamos felices, haciendo eso, además de eso, pues lo que me, la otra cosa, que me apasiona muchísimo, yo soy profesor, de administración, en la Javeriana, y ahí estamos, estamos creando un grupo, en Business Analytics, entonces tenemos gente, del departamento de administración, de ingeniería industrial, de sistemas, de matemáticas, y hasta de artes visuales, para la parte de visualización, de la información, y pues estamos contratando, el mundo empresarial, si ustedes tienen intereses, en hablar con nosotros, pues bueno, contáctenos, mis datos, están acá, se los voy a dejar, mientras, creo que tenemos un tiempo, para preguntas, si, si, si tienen preguntas, creo que tenemos, Elkin, tenemos otro micrófono, o le paso, hola, 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 creo que, él tenía una pregunta, la pregunta, la pregunta, el informe, que mostró, sobre la, sobre las oportunidades, de negocio, y los distintos sectores, la fuente, o el estudio, quien lo hizo, y cuando fue, como para tener los números, hace un año, la fuente exacta, pues, no me acuerdo, se la puedo mandar, si quiere envíeme, pues, un mensaje, y yo se la envío, listo, pues, una mejor, una mucha mejor fuente, es el informe de McKinsey, que le digo, ese informe es perfecto, es muy, muy bueno, solo que, pues, no quería hacer, como, todo alrededor de ese informe, si, entonces, métase a McKinsey, busqué, por Big Data Report, y ahí, hay un, 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 un ejecutivo, y hay uno grande, entonces, bueno, me imagino que, el grande está, es el que le interesa, y ahí está estudiado todo, súper bien, por nada. Una pregunta, ¿qué criterios hay que tener en cuenta, para saber si, una empresa que hoy día, ya tiene una data muy grande, se le pueden aplicar, estos métodos de análisis, ¿qué criterios hay que tener en cuenta? ¿Cómo sé yo si mi cliente, que tiene ya, hay una cantidad de información? Esto le va a sonar muy comercial, pero, llámenos, y, y nosotros le ayudamos, a, a explicar eso, o sea, realmente una lista corta, de criterios no hay, o sea, lo que hay que hacer es, hay que hacer un estudio, muy detallado, siguiendo una metodología, para entender, pues, las oportunidades, porque cada contexto, es muy distinto, si hay personas que están enfocadas, en social media, hay personas que están enfocadas, en producción, o sea, cada sector, tiene sus propias necesidades, entonces, no existe una metodología única, pues, si existiera, entonces, los data scientists, no serían tan, sí, tan, tan interesantes. Sí, o si quiere, dígame. En la mayoría de casos, con la experiencia, en la mayoría de casos, con la experiencia que usted tiene, hay que hacer alguna migración, de esa data, o realmente, sobre la plataforma, en la que la tenga el cliente, yo la puedo trabajar. En mi experiencia, o en la experiencia particular, en un caso, pues, yo tuve, experiencia directa, en dos empresas, en Australia, en una, no nos tocó, migrar los datos, simplemente teníamos la base de datos, y creamos una estructura alterna, para tenerlo de Hadoop, en la otra, lo que hicimos fue comprar, uno de esos aplaenses, que yo les, que yo les dije, y entonces, muchos de los datos, los migramos, y muchas de las fuentes de información, las pegamos ahí, porque antes nos tocaba botar, esa información, antes de procesarla, porque sencillamente, no teníamos donde almacenarla, pero, la terminamos, o sea, en, archo, depende, hasta, hasta, eso depende, pero mi experiencia, en los dos casos, fueron distintos, si, responde la pregunta, hola, hola, yo quisiera saber, cuáles son las posibles aplicaciones, que le ve, a Big Data, en los medios de comunicación, en donde, perdón, en los medios de comunicación, ok, a ver, pues, depende, o sea, más específicamente, como en qué, porque uno podría pensar, en, por ejemplo, en, en sensores, si, o podría pensar, en análisis de sentimiento, o podría, depende de lo que uno está buscando, si uno está, o sea, si uno está buscando, como, entender cuáles son las, las opiniones de las personas, en este momento, entonces, el contexto en el que uno estaría hablando, es de social media, y para eso, tendría que usar, pues, una infraestructura, de análisis de datos, de social media, hay una empresa, acá en Colombia, que hace eso, se llama Meridian, nosotros, Meridian, Meridian, si, entiendes, ellos hacen, ellos hacen, ese tipo de, pues, están, bueno, están en crecimiento, como todos, o sea, no tienen la, la infraestructura perfecta, pero, tienen unos, un buen proyecto, y ellos hacen, ese tipo de análisis de sentimiento, para industria, uno puede usar, una arquitectura parecida, a la que ellos usan, para hacer análisis de sentimiento de industria, para hacer análisis de sentimiento político, por ejemplo, si, entonces, si ese, si ese es el interés, pero uno podría pensar en muchas otras aplicaciones, dependiendo del interés, no sé si respondí la pregunta, o acá. Usted me mostraba que, el procesamiento de los datos es en batch, para necesidades, de tiempo real, que métodos, o que herramientas hay, para poder trabajar, entonces, para, usando los appliances, no es batch, si, eso es, eso es tiempo real, si se acuerdan de, de Titsa, o Hanna, o esto, pero, pero uno puede hacer el batch, suficientemente pronto, como para que no importe, si, si me entiende, que eso es un poco, o sea, es un poco lo que hace LinkedIn, uno, en LinkedIn ve que ellos hacen batch, porque a veces, las cosas no cuadran, si, con Facebook no, pero con LinkedIn si, yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, mirando su perfil, de, de LinkedIn, que, que ustedes lo hacen, y lo refrescan un minuto más tarde, y les da otra cosa completamente distinta, si, entonces es, yo, o sea, creo que es un poco, una pregunta que depende, pero la respuesta es el appliance, si, si, si tiene con urgencia, que trabajar con tiempo real, si, con tiempo real real. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, sí. Gracias por la, por la charla, muy interesante. con mucho gusto. Varios comentarios, una cosa que es muy importante, con, el entendimiento de, Big Data, es que, generalmente, lo que se considera Big Data, es, realmente, muchísimo más de lo que, de lo que, la cantidad de información que se puede amasar, en, en, casi, inclusive dentro de las cuatro paredes de una compañía, es muchísimo más grande, y las oportunidades realmente existen, son, son generadas desde, entre más cerca usted uno al entorno, y más, más conozca cerca los problemas, y saben los parámetros, como el, como el, como en la película, de Monibó, él sabía cuáles eran los diferentes parámetros, que se deberían medir, incluyendo, por ejemplo, eh, si jugaba en un estadio, y el clima de ese estadio, era de cierta forma, el jugador iba a responder, entonces, es, es analizar dentro del contexto, cuáles son los, los parámetros, que van a afectar los resultados, y, y eso puede ser muy, o sea, causar unas transformaciones muy grandes, no solamente a nivel de, un negocio, sino, de industrias enteras, entonces, las personas que están cerca los problemas, tienen que pensar, mucho acerca, no solo de los problemas que tienen enfrente de ellos, sino, cómo, pueden usar, la información, que nunca habían podido tener acceso, porque, Big Data era imposible, y, primero, cómo se puede, captar, esa información, y después, cuáles son los parámetros, que se necesitan, para, para hacer el análisis, y todo este tipo de cosas, entonces, bueno, esa era simplemente, Sí, no, me parece muy oportuna, su intervención, y justamente, sí, ese fue un dato, un aspecto que yo no enfaticé, y me parece, súper interesante, que usted lo haya hecho, que, justamente, cuando uno tiene una nueva tecnología, un poco como lo decía, de nuevo el conferencista anterior, que no me acuerdo el nombre, porque llegué tarde, él, él decía, que son finalmente, los humanos, los que hacen las cosas, son finalmente, los humanos, los que pueden pensar, fuera de la caja, y usar todas estas nuevas fuentes de información, estos sensores, de manera creativa, de manera innovadora, y es un poco su trabajo, y su misión, si decide aceptarla, así como dicen los de misión imposible, si ustedes quieren, pueden llegar y transformar, y crear nuevas empresas, crear nuevas industrias, redefinir industrias, y ustedes realmente, lo pueden hacer, lo único que tienen que hacer, es ponerse juiciosos a hacerlo, y pensar, siempre estar pensando un poco, o sea, con la parte creativa, al lado, si, muy buen comentario, bueno, creo que, ya, ok, pues tengo entendido, que para hacer análisis, de datos, generalmente, hay, hay varios tipos, de enfoques, bien puede ser, el enfoque de machine learning, o puede ser, el enfoque de estadística aplicado, o incluso, el uso de métodos, heurísticos, como algoritmo genético, por decir algo, en la industria, cual es el, cual es el enfoque, más, más utilizado, digamos, yo, yo, digo que no hay uno, o sea, en mi experiencia, se han usado, modelos gráficos probabilísticos, se han usado, métodos de machine learning, pues ese es un poco, el problema, de ser un big, un data scientist, que usted necesita, conocer el espectro, de herramientas, para entender, cuál es el que mejor, se adecua, a su problema, es una pregunta muy buena, pero la respuesta, de nuevo, depende, y pues sí, lo siento, o sea, no, por eso es, sí, por eso es, digamos, tan difícil ser un, un buen data scientist, y porque además, usted necesita mucho, ese conocimiento del entorno, y del ambiente, y de las, de las variables claves, de la industria, entonces, es, ese es un balance, complicado de lograr, bueno, yo, yo creo que esto es, eso es, eso es,